Buenos días, gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Hoy situamos la lupa lingüística en las mayúsculas y las minúsculas y también en los signos de puntuación. Lo haremos en un tema en particular sugerido hace ya un tiempo por un televidente. Me refiero a la escritura adecuada del nombre de nuestros símbolos nacionales. Para la selección de este jueves nos apoyaremos en tres obras imprescindibles. Pues presentado el tema, ya usted sabrá que me refiero a la constitución de la República de Cuba vigente desde 2019, a la ley número 128 de ese propio año, la ley de símbolos nacionales, y con relación a los asuntos del idioma, la ortografía de la lengua española publicada por las academias en el año 2010. En la carta magna y en la mencionada ley se precisa que los símbolos nacionales de Cuba son la bandera de la estrella solitaria, el himno de Bayamo y el escudo de la palma real. Sobre este tema, conviene aclarar que, de acuerdo con la Real Academia Española, expresiones como bandera, escudo o himno nacional se escriben con minúsculas porque son nombres comunes. Dicho esto, bandera de la estrella solitaria y escudo de la palma real se escriben íntegramente en minúsculas, tal cual lo ve aquí en pantalla. Por suerte, así también las recoge nuestra legislación. Un apartado especial lo merece himno de Bayamo. Como obra de creación, ¿qué es? Lo primero que conviene señalar es que esta expresión es su título y, por tanto, debe escribirse en cursiva o, si no se dispone, de este tipo de letras, entre comillas, tal cual ve aquí en la gráfica. Otro asunto que merece una mirada lingüística y que lo trataremos, por supuesto, ahora, es la letra correcta de nuestro himno nacional. En general, usted coincidirá conmigo en que en láminas, pancartas, en los libros de texto, en el diseño de contraportada de algunas libretas y hasta en la cápsula que diariamente transmite este canal tiempo antes de comenzar nuestra revista, el himno aparece escrito de diversas maneras, con mayúsculas indebidas, con comas de más en algunos casos, con comas de menos en otros. Pero, ¿qué normas seguir? ¿Cómo saber cuál es la escritura adecuada de la letra del himno? Bueno, si usted consulta la ley 128 de 2019, ahí encontrará la manera apropiada de hacerlo, específicamente en su artículo 50. Lo que ahora explicaré está refrendado por las normas cubanas y, por suerte, insisto, en consonancia con los criterios de la ortografía académica. Como se ve, en ambos casos, la palabra patria se escribe íntegramente en minúscula. Lo repito, en minúscula, tal cual lo ve ahí en la pantalla. Eso es lo aconsejable y, de hecho, así lo prescriben las academias. Se trata de un nombre común y, por tanto, debe ir en minúscula en las dos veces que aparece. Aunque les resulte extraño, no se recurrió a la tan a veces usada mayúscula de relevancia. Los legisladores, conscientes quizás de lo subjetivo que es este uso, y conocedores probablemente de que la mayúscula de relevancia, bien lo dicen las academias, no debe convertirse en norma, optaron por la minúscula en patria en la ley de símbolos nacionales. También acertaron, y qué bueno que así sea, en lo relacionado con los signos de puntuación. Ahí tenemos varias comas vocativas que las resalto en rojo aquí en la gráfica. Antes recordemos que es un vocativo. Se trata de una palabra o expresión que se usa para llamar la atención de alguien. Usted seguro sabe que se escribe entre comas si está insertado el vocativo en la oración. Por eso aquí, en los dos vocativos que tenemos en la letra del himno, lo correcto es que se escriban entre comas las palabras que encierran, o sea, vallameses y valientes. También, por último, quisiera centrar la atención en dos versos en los que a veces se insertan comas indebidas. Me refiero a este. En cadenas vivir es vivir en afrenta y oprobio sumido. Antes de ir a las comas otra vez, como escuchó, dije sumido, así en singular, como recoge la ley y como es lo aconsejable. En esa expresión no debe ir ninguna coma. Cuidado con situar una de ellas, de manera indebida, que pueda alterar el significado de estos versos. Y un interesante análisis, más exhaustivo desde luego, lo podrá encontrar en la obra Lengua, Verso e Historia en el himno nacional cubano. Del escritor espirituano y amigo Pedro de Jesús López Acosta, que seguramente está viendo la sección y si he cometido algún dislate no dudará en escribirme. El volumen, bajo el sello de la Casa Editorial Abril, se presentó en la Feria del Libro del año 2019. Ojalá y usted que me ve pueda adquirir esta obra. Con dicha recomendación concluye Buen Idioma al Día. Tenga una excelente jornada.